Muy buenos días señores, mi nombre es Juan Ernesto Araujo Gómez, soy el director de uno de los mercados más grandes de Caracas, el municipio de Libertador. Vean, esto sea una muestra al mundo entero, a los países suramericanos, en fin, al globo terráqueo, que se demuestre que en Venezuela es totalmente falso de que no hay comida. Aquí una pequeña demostración donde pueden observar la cantidad de gente comprando, un mercado donde hay todo tipo de rubros, como productos proteínicos, como la carne, el pollo, el pescado, como productos lácteos, como queso, como las verduras, hortizas, vegetales y frutas, y como también productos textiles, llámese ropa. Este, bueno, para seguir con la entrevista y el recorrido, le doy permiso a la señora Macarina para que continúe en la toma de fotos y que ustedes mismos sean partícipes y testigos. Y puedan desmontar toda esa matriz de opinión negativa en contra de Venezuela y en contra que indican de que no hay alimentos. Bueno, continuamos, Ana Karina, aquí podemos nosotros comenzar a recoger productos, pescados, de solo la sección pescados, alimentos, que están siendo comprados por otras personas acá. Aquí podemos ver otros productos del mar, cantidad de mariscos que pueden ver acá. Y la gente, con trato, son diferentes, aquí hay un montón de área, que es un pescado, así, siempre. Esta es otra sección. Esta es otra recogería. Carnes rojas. Carnes rojas, aquí las podemos apreciar. No le agrade, porque si me agrada me paga. No le agrade, porque si me agrada me paga. Carnes rojas. Aquí vemos otra recogería de productos. Y dos salsas de sol. Condimentos. Condimentos. Y vemos granos. Varia de granos, condimentos. Más charcuterie. Ahora nos vamos a la sección de frutas. Fundimentos, frutas y verduras. Aquí está la sección de frutas. Aquí está el rabón. Verduras, hortalizas, preciertos. Frutas de toda India. Frutas exóticas. Ahí está el bloqueo criminal. Aquí está el bloqueo. Aquí está el bloqueo. Aquí está el bloqueo. Cinco. Mageranos, papas. Una carácter. Una carácter. Aquí, en Venezuela, Caracas, en la dictadura de Madrid. Bueno, aquí podemos cerrar Aquí podemos cerrar, Ana Karina Aquí vemos a Ana Karina, saludos Los hermanos del sur Aquí está Ponseca, hoy apareció un tremendo material En últimas noticias Bueno, con esto cerramos este material Para los hermanos de América Latina y el mundo entero Para que vean la realidad En Venezuela, alimentos por doquier En este automercado Quinta Crespo En la ciudad capital, Caracas, Venezuela Saludos Bien, seguimos a cabo en esta instalación constituyente en Caracas, Venezuela Muy buenos días señores Mi nombre es Juan Ernesto Araujo Gómez Soy el director de uno de los mercados más grandes de Caracas El municipio de Libertador Vean, esto sea una muestra al mundo entero Al mundo entero A los países suramericanos En fin, al globo terráqueo Que se demuestre De que en Venezuela Es totalmente falso de que no hay comida Aquí una pequeña demostración Donde pueden observar La cantidad de gente comprando Un mercado donde hay Todo tipo de rubros Como productos proteínicos Como la carne El pollo El pescado Como productos lácteos Como queso Como las verduras Hortizas, vegetales y frutas Y como también productos textiles Llámese ropa Este, bueno Para seguir con la entrevista Y el recorrido Le doy permiso a la señora Ana Karina Para que continúe En la toma de fotos Y que ustedes mismos Sean partícipes y testigos Y puedan desmontar Toda esa matriz de opinión negativa En contra de Venezuela Y en contra que Indican de que no hay alimentos Bueno, continuamos Ana Karina Aquí podemos nosotros Comenzar a recoger Productos, pescados De solo la sección pescado Alimentos Que están siendo comprados Por otras personas acá Aquí podemos ver Otros productos Del mar Cantidades Mariscos Acá Y la gente Comprando sus alimentos Aquí hay mucha área De pescados Así Siempre Y lo que va a pasar Para poder A ver 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 Esta es otra sección A ver A ver Arcutería Carnes rojas Carnes rojas, aquí las podemos apreciar No me grabes porque si me graba me paga Aquí vemos otra variedad de productos, condimentos, y vemos granos, variedad de granos, condimentos, frutas y verduras, aquí está la sección de frutas. La sección de frutas y verduras, aquí está la sección de frutas y verduras, aquí está la sección de frutas y verduras, frutas, frutas y verduras, frutas de toda India, frutas exóticas. Ahí está el bloqueo criminal. Ahí está el bloqueo criminal. Así es. 5 bolas. Aquí en Venezuela, Caracas, en la dictadura de Maduro. Aquí podemos cerrar, Ana Karina. Aquí vemos a Ana Karina. Saludos a los hermanos del sur. Aquí está Ponseca. Hoy apareció un tremendo material en últimas noticias. Bueno, con esto cerramos este material para los hermanos de América Latina y el mundo entero, para que vean la realidad en Venezuela, alimentos por lo que quiero, en este automercado, Quinta Crespo, en la ciudad capital, Caracas, en Venezuela. Saludos. Puedan desmontar toda esa matriz de opinión negativa en contra de Venezuela y en contra que indican de que no hay alimentos. Bueno, continuamos. Ana Karina, aquí podemos nosotros comenzar a recoger productos, pescadas y frutas, y como también productos textiles, llámese ropa. Este, bueno, para seguir con la entrevista y el recorrido, le doy permiso a la señora Ana Karina para que continúe en la toma de fotos y que ustedes mismos sean partícipes y testigos. Bueno, esto sea una muestra al mundo entero, a los países suramericanos, en fin, al globo terráqueo, que se demuestre de que en Venezuela es totalmente falso de que no hay comida. Aquí una pequeña demostración donde pueden observar la cantidad de gente comprando. Un mercado donde hay todo tipo de rubros, como productos proteínicos como la carne, el pollo, el pescado, como productos lácteos, como queso, como las verduras, hortizas, vegetales y... Bien, seguimos acá en la instalación constituyente en Caracas, Venezuela. Muy buenos días, señores. Mi nombre es Juan Ernesto Araujo Gómez. Soy el director de uno de los mercados más grandes de Caracas, el municipio de Libertador. Gracias.